Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el Profio Mero y hoy les doy la bienvenida a este canal que tenemos aquí, esta bonita comunidad de YouTube, y vamos a tratar un tema súper importante para los niños de primaria, y bueno, en general es para todos, por si acaso no nos acordamos bien de esto, y qué es separar en sílabas. Es muy importante que conozcamos cómo separar en sílabas, porque al momento de acentuar las palabras y poder comunicarnos de manera correcta con este tipo de acentuaciones, es necesario que conozcamos primero cómo separar en sílabas, y ya después veremos cómo acentuar, pero sí es bien importante y me he dado cuenta que es un tema que a muchos ya se nos ha pasado un poquito. Vamos a ver primero lo básico y luego vamos a ver unas cositas un poquito más avanzadas, así que no se me vayan, empezamos. Primero que nada vamos a ver qué es una sílaba. Una sílaba es una parte de una palabra que se pronuncia en un solo golpe de voz, y que podemos apoyar con aplausos para ayudarnos a dividir. Esto en primaria es muy común, que hagamos los aplausos, o por lo menos aquí en México es muy común que hagamos este tipo de actividades para poder dividir en sílabas. Pero bueno, ¿qué es esto del golpe de voz? Para esto necesitamos aprendernos bien cómo se pronuncian las palabras, porque si no puedes pronunciar bien alguna palabra o no conoces la correcta pronunciación, probablemente tampoco puedas separarla en sílabas al hacer o revisarlo de los golpes de voz. Pero vamos a ver unos ejemplos para que nos demos una pequeña idea. Por ejemplo, la palabra casa. Si lo dividiéramos en golpes de voz sería casa. ¿Sí? La sílaba, por así decirlo, sería lo que cabe en ese lapso del aplauso o en ese golpe de voz. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver algunas reglas de cómo podemos dividirlas correctamente. Pero bueno, vamos a ver otro ejemplo. Pelota. 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 Pelota eso que onda, es muy 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 sencillo y otras si tienen un poquito un grado de complejidad y son para alumnos un poquito más avanzados si tú eres un alumno más pequeño de primero, segundo, tercer grado a lo mejor no todo esto que vamos a ver a lo mejor es necesario que lo veas de una vez pero te va a servir y si puedes aumentarte el video completo pues que mejor, vamos a empezar con esto punto número uno, es súper importante que entiendas que en toda sílaba debe de haber una vocal de hecho hay sílabas que solamente son una vocal y esa es toda la sílaba segundo punto importante todas las sílabas se separan de izquierda a derecha y hay que tener algunas reglas básicas presentes que en este nivel de primaria se deben de aplicar que se llaman el diptongo hay triptongo también y el hiato que son unas formas especiales para poder separar en sílabas dependiendo de algunas reglas o algunos acomodos de letras que nos encontramos en diversas palabras pero antes de comenzar con el diptongo, el triptongo, el hiato debemos de recordar que en nuestro alfabeto hay vocales fuertes y vocales débiles primero que nada hay cinco vocales eso sí lo sabemos, ¿verdad? A E I O U y la combinación de estas cinco vocales es la que produce los diptongos, los triptongos o los hiatos dependiendo de cómo se vayan acomodando en la separación de sílabas ¿ok? primero que nada ¿cuáles son las vocales fuertes? las vocales fuertes son A E O se les llama así porque tienen una presencia un poquito más más fuerte usualmente son el núcleo de la sílaba sobre todo cuando se acompaña de otra vocal si vemos que está una vocal fuerte usualmente son el núcleo son la que suena más fuerte y también se les llama vocales abiertas porque se necesita abrir un poquito más la boca para pronunciarlas A E O y por ejemplo las vocales débiles que son la I y la U ya que no suele ser el núcleo de la sílaba usualmente no son tan fuertes no son tan remarcadas hay sus excepciones que ahorita vamos a ver y se les llama también cerradas porque no exigen mucha apertura vocal por ejemplo I U ven abrimos o no abrimos tanto la boca para pronunciarlas y las fuertes si abrimos un poquito más la la boca ok hay que tener bien en claro cuáles son las vocales débiles y cuáles son las vocales fuertes teniendo esto en cuenta entonces podemos empezar con los diptongos que es un diptongo el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba y hay varios casos en los que podemos notar que se forman los diptongos y siempre vamos a incluir vocales débiles en ellas ok el primer caso es cuando nos encontramos una vocal fuerte más una vocal débil por ejemplo en la palabra auto en esta palabra auto vemos que la separaríamos en sílabas de la siguiente manera auto entonces aquí vemos que se forma un diptongo con la A y la U que la A es una vocal fuerte y la U es una vocal débil entonces las juntamos para formar el diptongo auto ok esta es una de las variables en las que podemos encontrar los diptongos una vocal fuerte más una débil pero también podemos encontrarnos una vocal débil primero más una vocal fuerte por ejemplo en la palabra cuento aquí muchas personas la quisieran separar como cuento pero al hacerse el diptongo porque te encuentras con la U y la E se separaría como cuento cuento entonces aquí formamos el diptongo con la U que es una vocal débil y la E que es una vocal fuerte ojo si nos topamos con que la vocal débil lleva acento como lo vamos a ver un poquito después ya no se forma el diptongo si por ejemplo en la palabra día la I es una vocal débil pero día lleva acento entonces la I al llevar acento se convierte como quien dice en fuerte y ya no se puede hacer el diptongo ok entonces este hay que tener cuidado también con la acentuación cuando estamos leyendo las palabras ok entonces ya vimos vocal débil vocal fuerte más vocal débil vocal débil más vocal fuerte y también nos podemos encontrar casos en que tengamos dos vocales débiles es menos común pero también puede ser que nos topemos por ejemplo a la U y la I en alguna palabra y ahí también este se va a formar un diptongo por ejemplo en la palabra cuida si cuida aquí veríamos cuida y vemos a la U y a la I formar una sola sílaba formando un diptongo ok ahora unos ejemplos de diptongos así de rapidito serían por ejemplo la palabra aire causa ciego ahuehuete viaje ruido diurno diurético claro que hay más pero estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar así de facilito no me voy a detener mucho en esto pero ¿qué es un diptongo? un diptongo es la unión de tres vocales en una sola sílaba la combinación que se hace para que se haga un diptongo es de vocal débil más vocal fuerte más vocal débil no hay muchos ejemplos no es lo más común pero también existe y tenemos que estar conscientes de ello un ejemplo de estas palabras es uruguay ¿sí? uruguay me dicen profe la Y no es vocal no pero funge como el sonido o el fonema de una vocal como si fuera una Y uruguay entonces no funge como Y funge como Y entonces también sería un triptongo ojo con eso entonces ¿qué es el triptongo? ya lo vimos ¿qué es el diptongo? ya lo vimos y nos falta algo bien importante el hiato el hiato es lo contrario al diptongo es cuando nos encontramos dos vocales juntas pero que no se pueden juntar en la misma sílaba porque hay ciertas reglas que nos dicen que no las podemos tener así una de las ocasiones en las que vamos a encontrarnos con que tenemos hiato es por ejemplo cuando nos topamos con una vocal fuerte más otra vocal fuerte seguidas por ejemplo en la palabra cooperar cooperar ¿sí? no podemos juntar las dos O porque las dos son vocales fuertes entonces tenemos que separarlas en diferentes sílabas cooperar ¿sí? otra palabra pudiera ser reemplazar hay dos E entonces no las podemos juntar en una misma sílaba o la palabra aerosol aerosol entonces como son dos vocales fuertes juntas no podemos este juntarlas en una misma sílaba entonces tenemos que separarlas en sílabas diferentes a eso se le llama hiato de vocal fuerte más vocal fuerte también puede ser que nos encontremos con una vocal fuerte más una vocal débil pero que la vocal débil sea tónica esto quiere decir que lleve el acento que tenga la fuerza en ella ¿sí? este como simán así que de repente le dan el poder y se hace más fuerte aquí la vocal débil se convertiría en fuerte cuando tenga el acento en ella por ejemplo la palabra día que dijimos hace rato o la palabra país ¿sí? país país como es una vocal fuerte A y una vocal débil I usualmente las quisiéramos juntar pero como la I tiene acento no podemos entonces se forma el hiato y separamos esas sílabas y se forman dos sílabas en la palabra país por ejemplo ¿ok? ejemplos de hiato podemos ver por ejemplo raíz biografía biografía entonces para fines fonéticos la A y la O están juntas ¿sí? claro que hay una H ahí en ahorrar pero no la vamos a tomar en cuenta entonces aquí sería un hiato entre la A y la O ahorrar ahorrar ¿sí? ¿ok? ¿estamos de acuerdo? que bueno y pues bueno con esto terminamos la clase de hoy sobre separación de sílabas diptongo triptongo e hiato es bien importante que nosotros sepamos estas reglas básicas para separar sílabas porque con esto nos vamos a ayudar luego para poder acentuar correctamente las palabras y darles el significado correcto a cada una según la necesidad que tengamos y también por ejemplo para cuando estudiemos la poesía o los poemas podamos comprender bien cómo se separan en sílabas contarlas este claro que también hay unas reglas específicas de los poemas que luego veremos y podamos expresarnos adecuadamente en el español ¿ok? yo soy el Profumero muchísimas gracias por visitar mi canal espero serles de ayuda si tienes alguna duda déjame tu comentario y te pido por favor que me regales tu like y suscríbete a mi canal para más videos como estos saludos a todos bonito día y suscríbete a mi canal